qué tal amigos cómo estáis bienvenidos a un programa especial en el que vamos a hacer una cosa que no hemos hecho nunca vamos a hacer un quinteto all-star del real betis balompié acabamos de estar en cliveland en el estar de la nba y hemos dicho por qué no lo hacemos lo mismo con el real betis balompié y se me ocurre que puedo empezar yo con el base un tío que tiene una magia tremenda un tío que anota también yo lo compararía stephen carrey el señor sergio canales tiene que ser el base de nuestro quinteto al estar del betis no hay duda aquí aquí no es discutible 6 y en el backcourt para acompañar en el perímetro william carvalho dos partes de potencia combinación de potencia y magia está ahí por fuera para que vaya todo bien en la sala de máquinas estoy echando de menos yo anotaciones los alegros alero de ser metedores menedores desequilibrantes el primero tenéis a seguir si no admito debata seguir que anote todos los días 35 puntos clases pero yo creo que estamos echando de menos también altura ya centímetros pero que anote clariendo alto borja iglesias fue de un poquito borja iglesias puede ser nuestro 4 por favor canales carvallo seguir borja iglesias nos falta más alta tamaño 6 tamaños centímetros en el poste sí y defensa y de un gobert y defensa un gobert de turno pero quién sería un gobert en el en el betis tengo un nombre tengo un nombre sí pero no a nivel de producción esto no lo esperaba favor por favor bueno 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 es una noticia esto es una noticia porque además de estar y de ser el vivo titular del quinteto renovación de edgar hasta 2025 tensión de contrato anunciada en este programa especial el gobernador del área es el cacique de heliópolis pero no es fantástico edgar enhorabuena y además tenemos que anunciar otra cosa bueno anunciar no vamos a anunciar el plan de pellegrini continuó no termina aquí el otro no 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 no